Bienvenida a Norteshow.com, a Industria Argentina. Contame cómo vivís... Industria Argentina, muy bien. ¿Cómo vivís esto de lo del tiempo nos dejó? Y la verdad que con una gran felicidad y con una gran ansiedad y muchas ganas de ver, de ver cómo quedó este trabajo. Yo hice uno de los capítulos, que es el de las madres. La verdad que fue impresionante hacerlo, con muchas ganas de verlo. Creo que va a ser como un trabajo muy interesante desde el punto de vista de los episodios que se tomaron y de una calidad artística grande. ¿Vos cómo viviste haber sacado un fragmento de la historia argentina que tan duro nos pegó y tener la responsabilidad de llevarlo a la televisión? Y... son... Nada, con eso, con esa responsabilidad de sentir que uno está haciendo algo que por un lado que es un pedazo de un cacho de la historia y por otro lado entregándose a la ficción, al suceso, al momento de lo que está pasando, lo que estábamos haciendo. Pero sí, con muchas... con muchas ganas. Fue como de esos trabajos que los haces con las ganas locas. Y además el equipo era increíble. ¿Qué más hay en el 2010 para hacer? Por ahora no más, no sé, muy bien. Estamos ahí, estamos viviendo. Por último te pido que te presentes y le dejo su saludo a toda la gente de Industria Argentina. Industria Argentina. Alejandra Flechner para Industria Argentina. Un beso, un abrazo y cariños. Un beso, un abrazo y cariños.